Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a analizar y hacer un tutorial de cómo empezar a operar dentro de Scroll. Una blockchain en la que, por un lado, tenemos la posibilidad de ganar un buen airdrop, y por el otro, como Scroll acaba de ver la luz esta misma semana. Podemos aprovecharnos de que los diferentes proyectos que ya están operativos en Scroll están pagando muy buenas rentabilidades. Lo mejor es que ya tenemos disponible algún que otro proyecto antiguo que podemos considerar fiable como KyberSwap, EZSwap o SyncSwap, entre otros. En todos ellos podemos hacer depósitos de monedas de muy bajo riesgo, muy sólidas, como son Bitcoin, Ethereum y monedas estables, y las rentabilidades están muy bien. Podemos ver algún ejemplo, en Kyber si depositamos Ethereum con moneda estable nos están pagando un 100% de rentabilidad anual. Si depositamos Bitcoin y Ethereum nos pagan un 90%. Pero es que incluso en EZSwap si depositamos solamente monedas estables nos están pagando en estos momentos un 116% de rentabilidad anual, que es una barbaridad. Esto en cuanto a inversiones, en cuanto al posible airdrop. Scroll es una blockchain solución capa 2 de Ethereum que lleva siendo desarrollada desde hace más de dos años. Han conseguido una financiación de 83 millones de dólares, que es una cantidad nada despreciable. Y al igual que sucede con otras soluciones capa 2 como Linea, ZK Sync o Starnet, es muy probable que en un futuro Scroll tenga su propio token, y por lo tanto, también hay posibilidades de que Scroll pague un airdrop. Es cierto que viendo los números de financiación, quizás el de Scroll no sea tan prometedor o tan bueno como pueden ser los de Linea, ZK Sync o Starnet, pero viendo las buenas rentabilidades que se pueden conseguir en estos momentos. Personalmente veo aconsejable que empecemos desde ya a posicionarnos dentro de Scroll. De esta manera, seremos de los primeros usuarios en utilizar la blockchain, algo que suelen premiar si pagan un airdrop. También vamos aumentando nuestra actividad, algo importante. Y mientras lo hacemos, podemos aprovecharnos de estas buenas rentabilidades. Yo es como lo veo y por este motivo he decidido empezar a invertir dentro de Scroll. Por eso, hoy os voy a hacer un tutorial completo, de cómo empezar a operar dentro de la red, cómo instalarla en la cartera, todas las formas que tenemos para enviarnos fondos desde cualquier blockchain a la de Scroll. Y por supuesto, analizaremos cuáles son las mejores inversiones que podríamos hacer en estos momentos. Sobra decir que también os voy a enseñar mis propias inversiones y estrategias, así como el paso a paso para poder hacer todo correctamente. Pero antes de entrar en materia, ya llevo un tiempo queriéndoos hablar sobre todo lo que ha sucedido con CoinEx. Los que me conocéis sabéis que es un exchange que llevo utilizando muchos años, y por lo tanto intuyo que muchos de vosotros también. El día 12 de septiembre, CoinEx sufrió un hackeo, en el que se robaron nada más y nada menos que 70 millones de dólares. Cuando todo esto sucedió y yo me enteré, pues la verdad, me preocupé bastante, porque aparte de utilizarlo habitualmente, también tenía fondos depositados en CoinEx. Y claro, viendo que habían robado 70 millones, pues ya os podéis imaginar. En estas situaciones, la mayoría de exchanges o proyectos terminan cerrando, quebrando y nunca se devuelven los fondos. Sin embargo, ya desde el primer día, desde que sucedió el hack, desde Coines se comprometían a compensar el 100% de las pérdidas a todos los afectados. En un comienzo, costaba pensar que iba a ser real, pero es que esta semana tenemos buenísimas noticias. Ya que el exchange lleva un tiempo operando con total normalidad, se puede hacer trading y acceder a todos los servicios que ya tenía anteriormente. Pero lo mejor, es que a partir de esta semana, ya se pueden hacer retiros de prácticamente todas las criptomonedas con normalidad, y sin ninguna restricción. En esta tabla podéis ver las criptomonedas con un tick verde a la derecha, quiere decir que se pueden retirar. De hecho, yo hice la prueba, tenía unos 850 USDT's que retiré sin ningún problema. Me llegaron a mi wallet en apenas dos minutos. Y bueno, viendo todo esto, para mí la verdad es que ha sido un gran alivio. Primero a nivel personal, porque tengo fondos depositados en CoinEx. Y también por vosotros, si yo os enseño un exchange habitualmente en los vídeos. Si veo que sufren un hackeo, me preocupo mucho, porque pienso que vosotros podéis perder por ello, y es lo último que quiero que suceda. No os penséis que os digo esto por quedar bien, os lo digo sinceramente. Y también, sinceramente, me gustaría romper una lanza a favor hacia CoinEx. Creo que desde un primer momento, actuaron de una forma muy rápida, transparente y sobre todo, responsable. Ellos mismos se han hecho cargo de todas las pérdidas de los 70 millones, para que de esta manera ninguna persona de los que estábamos dentro del exchange sufriésemos ninguna pérdida. Y acostumbrados a las malas prácticas que tienen la mayoría de proyectos cripto, mucho más cuando sufren supuestos hackeos. Lo estoy poniendo entre comillas con las manos, ya me entendéis. Pues ver este tipo de reacciones por parte de un proyecto, a mí por lo menos me da un voto de confianza. Por eso, independientemente del hack que sufrió CoinEx, que se debió básicamente a la vulneración de las claves privadas de una cartera, a mí por lo menos me genera mucha confianza la forma en la que han respondido y actuado. Por estos motivos, yo voy a seguir utilizando a CoinEx como lo venía haciendo anteriormente. Más que nada porque sigue siendo uno de los pocos exchanges que nos permite operar sin verificar la identidad. Si alguno sigue dentro de CoinEx y quiere más información, os dejo por un lado esta página de Medium, analizando todo lo que pasó con el hackeo y cómo respondió CoinEx, y también os dejo esta otra página, para que podáis comprobar cuáles son las criptomonedas que se pueden retirar sin problemas y restricciones. A la derecha os aparece la red de cada una, y si os aparece un tick verde a la derecha, quiere decir que se puede retirar sin ningún problema. Dicho esto, no le demos más vueltas. Comencemos ya con el contenido para hoy. Bien, para empezar a operar, primero necesitamos instalar la red de scroll en nuestra cartera. Como siempre, tenemos dos opciones. La primera es venirnos a ChainList.org. Nos conectamos con la wallet. En el buscador ponemos el nombre de la blockchain. Le damos a Añadir. Aprobamos el pop-up y listo, ya la tenemos. Otra opción por comodidad es venir a DeFi Llama, buscar también la blockchain. Nos vamos a alguno de los proyectos que ya están operativos en ella, por ejemplo KyberSwap. Arriba nos conectamos con Metamask. Y en el buscador de redes seleccionamos Scroll. De esta forma también nos aparece el pop-up para poder instalarla. Le damos a Cambiar red y ya estamos preparados. Ahora vamos a enviar fondos a la blockchain. Primero deberíamos de enviar la moneda a Ethereum, que es la utilizada para pagar las comisiones de la red. Que por cierto, me olvidé comentaros, las comisiones en scroll no son ni muy caras ni muy baratas. Por cada transacción de media nos gastaremos entre 20 o 40 céntimos de dólar, algo muy parecido a blockchains como las de línea o ZK Sync. Entonces, para enviar fondos tenemos que utilizar algún puente. Tranquilos que tenéis todos los enlaces necesarios en la descripción del vídeo. Primero tenemos el puente oficial de scroll, con el problema de siempre. Solamente podríamos hacernos envíos desde la red nativa de Ethereum, en donde las comisiones son un poco caras. Si queremos abaratar las comisiones, podemos utilizar otros puentes secundarios, como son los de Orbiter Finance o Reno Finance. Si tuviese que recomendaros uno para enviar fondos a scroll, yo lo haría a través de Reno. Primero porque las comisiones son muy baratas, solamente nos cobran 20 céntimos de dólar, independientemente de la cantidad que enviemos. Y además, en Reno tenemos a muchas más blockchains disponibles para hacer envíos a scroll. Podríamos enviar los fondos desde BNB Chain, Polygon y otras soluciones capa 2, como Arbitrum, ZK Sync, Coinbase o Línea. Y no solo esto, en Reno podemos hacer envíos de Ethereum, pero también de monedas estables. Personalmente lo probé antes, primero me envíe Ethereum y después me envíe monedas estables. Todo funcionó a la perfección, me llegaron los fondos en apenas 1 o 2 minutos. Para utilizarlos, muy simple, le damos a la izquierda Bridge, seleccionamos la moneda Enviar, que como os decía antes, primero tenéis que enviaros un poco de ETH. Debajo seleccionamos la red de destino, que es Scroll, ponemos la cantidad Enviar, como veis solamente nos cobran estos 20 céntimos, le damos a Review Bridge, vamos aceptando los pop-ups que nos aparezcan, y listo, en apenas 1 o 2 minutos, deberíais de recibir los fondos en Scroll sin problemas. Bien, ahora que ya tenemos los fondos disponibles en la cartera, ya estamos preparados para lo bueno de verdad, que es buscar las mejores inversiones. A mí la verdad es que estos momentos me encantan. Cuando una blockchain es nueva, da gusto pasarse por los diferentes proyectos y ver qué rentabilidades nos están pagando, que son buenísimas. Este tipo de situaciones no se producen habitualmente. Por eso siempre hago hincapié en la importancia de que intentemos aprovechar al máximo estas pequeñas oportunidades que nos van apareciendo el tiempo que duren. Y es que poder conseguir un 100% de rentabilidad anual en proyectos fiables depositando monedas como Ethereum o monedas estables, difícilmente os lo vais a poder encontrar en ningún sitio. Por eso vamos ahora a intentar aprovechar todo esto. Entonces, primero tenéis que marcaros un objetivo y una estrategia a seguir que para mí dentro de Scroll está más que clara. El objetivo más básico es que intentemos por lo menos todos los meses tener 3 o 4 transacciones hechas dentro de la red. Esto lo hacemos para aumentar la actividad e intentar ganar el airdrop. Cuanto antes empecemos y cuanto más activos seamos mensualmente, en caso de que lo paguen, más monedas y más dinero vamos a ganar. Por supuesto, mientras hacemos todo esto, tenemos que buscar las mejores inversiones. Teniendo en cuenta el alto riesgo que asumimos al entrar en proyectos nuevos, yo solamente me centraría en los proyectos más fiables. Y de entre los 14 que ya hay disponibles en Scroll, sin duda, los más fiables son Kyber e EZSwap. De todos modos, por si alguno de vosotros estáis dispuestos a asumir más riesgo, al final del vídeo os enseñaré otros proyectos más nuevos que están pagando rentabilidades todavía mucho mayores que en estos dos. Pero primero centrémonos en KyberSwap. Lo más interesante es lo que podemos ver en este tuit. Y es que van a estar incentivando muy fuerte a estas 6 pools de liquidez, en la que estarán repartiendo un total de 77.000 tokens KNC en forma de incentivos. Al precio actual que tiene el token, esto equivale a casi 50.000 dólares, que nos serán regalados a nosotros los proveedores de liquidez. Es decir, por un lado vamos a ganar las comisiones que genera el exchange, pero es que por el otro nos incentivan con el token nativo. Resultado, podemos conseguir una rentabilidad muy buena. Podéis ver mi posición que abrí de Ethereum con moneda estable. Con las comisiones que genera el proyecto me están pagando un 21% de rentabilidad, pero es que con el token KNC estoy obteniendo un 92%. Lo que supone una rentabilidad total de más de un 110% anual, que es una locura para ser Ethereum y moneda estable. Pero es que esto no termina aquí, vámonos a las pools. Tendríamos otra también muy interesante. Podemos emparejar a Bitcoin con Ethereum, que para mí es la mejor pool de liquidez que existe con diferencia. Y gracias a los incentivos la rentabilidad es un 65% anual. También tenéis la opción de monedas estables, todas por encima de un 20%. Y si queréis arriesgaros, tenéis la opción del token nativo KNC. Emparejado con Ethereum está pagando un 550 anual. Y aunque la mayoría de tokens nativos de los exchanges siempre tienen correcciones y su tendencia es a la baja. Con el token KNC vemos un comportamiento distinto. Es cierto que es un token volátil, pero fijaos en su gráfica en los últimos 180 días. Podemos ver como el token KNC ahora tiene el mismo valor que tenía en abril de 2023. Estamos hablando de 6 meses con un comportamiento más o menos lateral. Con esto que os quiero decir que a lo mejor no es mala idea farmear con el token KNC durante un tiempo, una o dos semanas, para aprovechar esta buenísima rentabilidad. Con la esperanza, por supuesto, de que no tenga una corrección fuerte en el corto plazo. De todos modos, yo tampoco asumiría riesgos innecesarios. Viendo esta rentabilidad que podemos conseguir con Ethereum, moneda estable o Bitcoin, yo sin duda que me iría a una de estas dos o a las dos, que es lo que yo voy a hacer. Ya tengo depositado Ethereum, moneda estable, por lo que voy a hacer ahora con vosotros el paso a paso de cómo deposito Bitcoin con Ethereum. En la de Ethereum estable deposité un total de 3.000 dólares. En esta de Bitcoin con Ethereum voy a depositar un total de 2.000 adicionales. Y después de esto, tranquilos que vamos con el resto de proyectos e inversiones. Entonces, venimos a la pestaña de Pulse y buscamos la que nos interesa. Yo voy a depositar en la de Bitcoin con Ethereum. Le damos a Añadir. Y tenemos que utilizar liquidez concentrada. Supongo que ya entendéis a qué me estoy refiriendo. Y si no, no os preocupéis. Os dejo arriba en el margen derecho un link a un videotutorial completísimo sobre la liquidez concentrada. Ahora tenemos que seleccionar rangos de precios. Como yo estoy operando con dos monedas volátiles, que además, en condiciones normales, suelen estar muy correlacionadas. Puedo permitirme marcarme un rango de precios acotado. Si no queréis complicaros analizando gráficas, no os preocupéis. Aquí ya podéis seleccionar porcentajes. Para dos monedas volátiles correlacionadas yo me marcaría más o menos un 6 para abajo y un 6 para arriba. Aunque si queréis estar más tranquilos, yo me marcaría un 10%. Ahora, aquí debajo, vamos poniendo cantidades de las dos monedas. E iremos comprobando manualmente la suma en dólares de las dos. Cuando las dos sumen la cantidad en total que queremos depositar, ya lo tenemos. Nos vamos al swap, hacemos los intercambios pertinentes y depositamos a liquidez. Así de simple. Más o menos, estas dos cantidades de Bitcoin y Ethereum me suman el total que quiero depositar, que son 2.000 dólares. Por lo que me voy al swap y hago los intercambios pertinentes. Esto no tiene ninguna ciencia. Ahora que ya tenemos las dos monedas, aprobamos los contratos. Le damos a Preview, vemos que todo está correcto y Supply. Ahora, muy importante, no nos podemos olvidar de ir a la pestaña de Farms para activar los incentivos que nos pagan del token KNC. Entonces, para activarlos, primero aprobamos este contrato que nos aparece aquí arriba. Buscamos nuestra pool y el botón de Stake ya debería de aparecernos en verde. Le damos, marcamos nuestro NFT y lo estackeamos. Listo. Haciendo esto es cuando podéis ver aquí en la sección de My Rewards cómo estoy ganando estos tokens KNC en forma de incentivos. Si volvemos a la pestaña de nuestra pool, podemos ver, como os decía, la rentabilidad que generamos con las comisiones, que nos son pagadas con las mismas monedas que hemos depositado. En este caso nos estarían pagando con Bitcoin y Ethereum. Y podemos ver la otra rentabilidad que nos pagan con la moneda KNC. No os olvidéis estar pendientes de esta cuenta atrás, que pone 28 días. Una vez finalice, tendremos que repetir el proceso, destaquear de nuevo nuestro NFT para poder seguir ganando los incentivos de KNC. Bien, ahora vamos con EasySwap, el segundo exchange más fiable, en el que podemos encontrarnos también con opciones interesantes. Podemos emparejar Ethereum con USDC, rentabilidad anual 120, que está muy bien. Tenemos a Bitcoin con Ethereum, rentabilidad de casi un 300, pero cuidado. Esto es debido a que no hay liquidez depositada, solamente hay 20 dólares. A poco que entre liquidez, que seguramente entre muy pronto. Esta rentabilidad me temo que va a caer en picado. De entre todas las opciones, para mí sin duda, ahora la más interesante es emparejar a las dos monedas estables, a una rentabilidad del 110% anual. Así que vamos a ello, le doy a añadir liquidez. También tenemos que utilizar liquidez concentrada, pero como hablamos de dos monedas estables, el rango sí que va a ser súper acotado. Por abajo me voy a poner 0.99 y por arriba 1.01. En total voy a depositar unos 800 dólares, así que hacemos lo mismo de antes. Cálculos manuales, intercambios y depositamos liquidez. Esto ya sabéis hacerlo. Listo, ya tenemos la posición abierta, la cual podemos comprobar en todo momento en la pestaña de Liquidity. Y aquí mismo también podemos ir reclamando las comisiones que vamos generando de USDT y USDC. Por último, por si alguno de vosotros está dispuesto a asumir un poco más de riesgo a cambio de obtener una rentabilidad todavía mayor, tenéis otra opción. De entre el resto de proyectos que hay en Scroll, el único potable, por llamarle de algún modo, es este llamado Skydrom. Su funcionamiento es como el de todos los forks de Solidly, pero es que en estos momentos tienen una campaña de preminado de su token nativo, llamado Sky. En la pestaña de liquidez podéis ver estas tres pools que tienen el icono de Boosted, son en las que podéis estar preminando ese token. Por ejemplo, si depositáis liquidez con Ethereum y USDC. Por un lado conseguís una rentabilidad de un 58% anual, que esta rentabilidad es líquida, os la pagan con las mismas monedas que depositáis, ya que es un Real Yield. Pero adicionalmente, os pagan un 191% de rentabilidad con su token nativo. ¿Qué problema hay? Que el token todavía no está cotizando, no tiene precio, por lo que esta rentabilidad es orientativa. A lo mejor tenéis suerte, este proyecto triunfa y cuando saque el token a cotización, explotan el precio. Si eso sucede, la rentabilidad a obtener va a ser enorme en estas pools. Pero claro, por un lado tenéis el riesgo del proyecto, que es nuevo, y por el otro tenéis el riesgo de que cuando saquen el token sea un fracaso, y en consecuencia vuestra rentabilidad sería mucho menor. Podría ser una opción interesante, pero claro, viendo las rentabilidades que nos pagan en Kyber o en Easy, que son dos proyectos mucho más fiables, considero que no vale la pena asumir el riesgo de hacer una inversión en este otro proyecto. Pero bueno, esto ya depende de cada uno. Si alguno os gusta jugar o arriesgaros un poco, sin duda que esta sería la mejor opción de todas. Y poco más, para finalizar me gustaría enseñaros esta imagen, en la que podemos ver todos los proyectos que muy pronto estarán disponibles en Scroll. Tenemos aquí un listado de por lo menos más de 100 proyectos, y esto es un indicativo de lo que puede prometer esta blockchain de aquí a unos meses. Podemos ver proyectos interesantes que van a salir como SusieSwap, Dodo, Satori, Max Protocol, tenemos a Pendel, un peso pesado como AVE, y muchos más. Por eso os comentaba que creo que estamos en el momento adecuado para empezar a iniciarnos en la blockchain de Scroll. Así que si el contenido os ha gustado o servido de ayuda, como siempre amigos, agradecerí debajo un buen me gusta. Y ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.